muy buenas tardes mi gente querida aquí reportando desde la ciudad de florencia salida a paya edupar aquí con esta supercarca cascadia 2015 estamos listos funcionando a las mil maravillas y estamos listos para salir en nombre de dios que todo salga bien rumbo a la ciudad de paya edupar aquí con esta belleza de producto 44 mil litros de leche en estrella de colombia con esta dispensión todo todo supervisado que todo salga perfecto en nombre de dios todo va a salir bien todo revisado todo llanta full unos 1300 kilómetros nos esperan de recorrido para darle y darle tenemos 48 horas para llegar con este belleza de producto que llegue fresco todavía la ciudad de valla de paro ok mis amigos estaremos reportando todo lo que suceda en el camino ahí nos vemos bueno mi gente querida vámonos para valla de paro por aquí que es para allá gracias esta es la unica chiquita madía y y y y y y No, no, no. No, no, no.